El desplome en el primer nivel del pasillo, de la terminal donde están las boleterías y también lleva a caer una parte en la zona de la planta baja. Estas reparaciones se van a hacer ya en conjunto con la parte sinestrada que se incendió hace dos años. Estamos hablando de que la misma empresa, Generic, va a estar trabajando con este sector a la par del otro lugar. La inversión que se establece es de 8.500 millones de guaraníes. Lo fortuito acá y lo positivo es que ninguna persona resultó herida con la caída de esta parte del techo. Están responsabilizando más bien al clima, al tiempo y también a lo viejo que es este sector de la parte del cielo raso. Se quiere cambiar totalmente el techo con un sistema moderno que se aplica en varias terminales también para poder tener una solución definitiva. Y bueno, también se habla de la posibilidad de que esto pueda terminarse en 10 meses. Si es que inicia dentro de unas semanas. Tiendo en cuenta que está el tema de los plazos legales, el seguro, la dilatación también se está teniendo en contrataciones públicas. Es por eso que hace casi tres años que no se está empezando con la obra de mejoramiento. También hablan de la colocación de un ascensor nuevo para las personas con discapacidad, las personas de tercera edad y también las mujeres que están embarazadas para que puedan llegar con mayor facilidad a la parte superior y también puedan descender. Y hablan también en un futuro no muy lejano, en una segunda etapa de la colocación de escaleras mecánicas. Así que vamos a escuchar lo que decía con relación a esta situación que se dio el sábado y también de los futuros proyectos que se tienen en la terminal de parte del director Pablo Peña. Rápidamente el personal de mantenimiento se dedicó a limpiar la zona y desde hoy ya estamos planificando la solución más definitiva del tema. Si se va a volver a poner el silvazo ahí o si bien ya en congruencia las nuevas construcciones que se vienen a hacer a la terminal, se van a ver otro sistema de silvazo, otro sistema de techo. Justamente eso fue lo que creo que uno de los técnicos de la municipalidad de Asunción que estuvieron esta mañana con nosotros para ver la posibilidad de acelerar esos trabajos y empezar a cambiar ya el techo en general de la terminal. El ascensor ya vamos a tenerlo, obviamente compramos un ascensor para reemplazarlo, el que tenemos, que ya está bastante obsoleto. Eso ya estaríamos colocando en las próximas semanas porque ya está adjudicado, ya está en etapa de coordinación con la empresa que ganó para colocar esos sensores. Los que no la están pasando nada bien son los empleados de la empresa de transportes encargados de la venta de pasajes. Están en un pasillo en un sector hacia donde fue sinestrado esta estación terminal terrestre. Estamos hablando de gente que está muy apretada en pequeñas casillas. Dicen que se les prometió que se va a reparar de manera rápida sus oficinas y bueno, hablan de la queja también por parte de los pasajeros y de la peligrosidad que tienen también porque tienen el cielo raso. Justamente la parte que se cayó del otro lado es la misma estructura que podía caerse en cualquier momento con cualquier tormenta o inclusive por lo viejo también que puede en cualquier momento desplomarse. Así que vamos a escuchar la preocupación de ellos. Sí, es incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo la manera en que trabajamos. ¿Ya te das cuenta por los compañeros que están por ahí? Muy apretados. Muy apretados. Muy apretados. Y muy peligroso. ¿No viste lo que pasó esta semana? ¿Cómo vos te vas a sentir si viene algún pariente tuyo que está sentado ahí y se cae encima del techo? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cuándo llueve si? ¿Cuándo llueve si hay mucho peligro? ¿Cuándo llueve si te toca ahorrar el trabajo? Ah, bueno. Exactamente. ¿Y la gente que come pasaje está cómoda acá igual o se choca un poco? Sí, se choca un poco cuando debe época, así viernes, eso es lo que se... Y ahora que viene el fin de año, peor va a ser. Y que estamos todos encimados. Aparte que cuando es temporada alta, acá los pasajeros no pueden ni pasar por el... ¿La cantidad de gente? ¿La cantidad de gente que hay? Sí. ¿Hay cierta así discusión, empujón? Hay todo el tiempo. Todo el tiempo, es así. Y ya van a ser tres años. Hay otra queja también muy importante por parte de las personas que trabajan aquí, que el generador de la terminal no da abasto, no funciona todo el tiempo en que no hay energía eléctrica cuando se generan estos cortes. Así que también tienen que trabajar a oscuras en varios momentos en que se dan los cortes de energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!